Música Este paquete lo hemos diseñado, lo hemos diseñado nosotros pensando en traerles lo básico ya hemos comentado que antes le mandaban papel higiénico pero poca comida nosotros no, papel higiénico no traemos, traemos más comida ahí van a ver ustedes que viene bastante arroz, 8 libras de arroz vienen 7 libras de frijol habíamos dicho 8 de frijol pero se puso tan caro, no sé si ustedes ya saben esto el precio del frijol se disparó y viene, siempre viene una de café, 5 de azúcar ¿qué más? y unos fideos y viene la sal también siempre para la carga, entonces viene 25 libras de alimento y si más adelante viene más dinero, pues más les traemos eso es lo que hemos estado diciendo siempre también tenemos una retroexcavadora para algunas calles lamentable lo de este tramo de Bobial que siempre les olvida, hace poco tuve una reunión con ellos y les estaba diciendo de que este tramo pues está mal dijeron que ya iban a venir, nos han vendido hace varios días entonces, pero esta calle les corresponde a ellos pero las otras calles que corresponden al municipio hemos pedido una buena cantidad de balaces para también tirarlos pues yo les doy gracias a Dios por estas alimentaciones que están repartiendo y los ayudan a todos mucho y todos los necesitamos y doy gracias a Dios que Dios digamos ha dado esto para que vengan a repartir esto y los ayuden a todos solo estas palabras también al señor alcalde porque digamos él también se promueve para repartir esto traer esta ayuda hasta aquí mi nombre es Luis Alonso Ramírez Ochoa estamos llenas de entrada de las cuevitas norte principalmente le damos gracias a Dios porque el señor nos ha permitido estar aquí en este lugar y también le damos gracias a nuestro alcalde pues que los ha venido a solicitar esta alimentación que los ha traído y por eso le damos gracias a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!